El matrimonio es como la arista de lo que pasó, algo como... Claro, y además que hoy por hoy, un amigo una vez me preguntó, me dijo, oye, ¿no te da lata? ¿No es un tema para ti no estar casada? Y yo como, ¿por qué? ¿Por qué hay que tener hijos? Y yo... A ver, no entiendo tu pregunta, ¿a qué te refieres? No sé, por tener... que es súper conservadora, y yo... Como, tener hijos no estar casados como con el papá de la guagua, y yo... Muy de los 80, tú. Sí, yo creo que es más antiguo todavía. Súper antiguo, pero hay gente que sigue pensando así, y me parece súper válido, pero eso no quiere decir que todo el mundo piense eso, y para mí nunca fue un tema. No, para nada, muy por el contrario, cuando dijimos, oye, tengamos otro, bacán, y pensamos en tener otro, y se hizo. Además el matrimonio, la propuesta de matrimonio llegó cuando tú ya estás embarazada, mega embarazada, entonces como... no es como, oh, voy a tener que casarme, no es así. O lo hubieran hecho mucho antes. Exacto, entonces no, 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 para mí no aplica eso. De hecho hemos... para mí el compromiso del matrimonio es algo que... es como un pololeo serio que se puede disolver, si es que no tienes hijos. Claro. Cuando hay hijos de por medio, el compromiso es mucho más importante, mucho más... mucho más profundo, mucho más complejo, y piensa que si decides compartir ADN con una persona, igual es gay. Sí. Más encima que el Oli es John. O sea, es imposible no recordarme, no acordarme de él cuando lo veo porque es su viva imagen, entonces es igual a él más encima, como no es llegar y decir, ah, sí, bueno, pero igual después. Para mí el tener hijos con alguien es súper más potente que el matrimonio. El matrimonio para nosotros viene a coronar una familia que ya veníamos haciendo. Y una relación que viene... Una relación que venía ya estable hace rato, que ya estábamos pensando en otras cosas, ¿cachai? Entonces ya veníamos pensando en otra... en tener hijos y todo esto, pero no... Claro, el matrimonio viene a coronar eso. Viene como... Es la guinda de nuestra torta, no es el comienzo de algo. Sí. ¿Cachai?